En el marco de las celebraciones por el vigésimo aniversario del Centro Universitario de Tijuana se realizó un congreso titulado La Educación ante los Desafíos del Cambio. El evento contará con la presencia de expositores de talla internacional, expertos en materia de educación, que hablarán sobre las reformas y la evaluación a docentes. La conferencia magistral El Desafío de Evaluar la Educación fue la que inauguró el congreso a cargo de la titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Silvia Smelkes. Indicó que la reforma educativa permite poner orden a una sociedad desordenada, así como la evaluación asegura que solo los maestros mejor preparados llegarán a un aula a impartir clases. Bueno, yo creo que hay cosas que se van a poder ver de inmediato, por ejemplo, ahora que se acaba de hacer la evaluación de ingreso a la docencia, pues hubo la posibilidad de adquirir una plaza por cada nueve aspirantes, ¿no? Entonces eso significa que efectivamente hay una posibilidad de selección maravillosa en este caso, digo, desgraciadamente hay muchos que se van a quedar sin ella, pero que los que van a llegar a la profesión docente, pues van a ser los mejores, ¿no? Dijo que es arriesgado poder indicar un periodo de tiempo en el que se vean los cambios favorables posterior a estas reformas. Aún así, considera que se empezarán a ver en un plazo mínimo de cinco años. Yo creo que no podemos esperar ver cambios muy notables en menos de cinco años. No obstante eso, pues lo importante es que esos cambios graduales se vayan dando, que vayan siendo de alguna manera perceptibles por la sociedad en general y que eso nos vaya alentando para que sigamos adelante con la reforma educativa. Por su parte, la organizadora del evento, María de Lourdes Delgadillo Esparza, comentó que este congreso surgió por la necesidad de debatir sobre las reformas educativas que tanta polémica han causado. Los nuevos retos en cuanto a cómo se han impactado tanto las tecnologías en nuestro país, por un lado, ¿no? En otro, lo que es la inclusión educativa, porque dentro de esta reforma tiene que ver lo que es la inclusión educativa, tenemos que incluir, ¿verdad?, a todo lo que es la población. En Tijuana, UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.